El gobernador Samuel García anunció vía redes sociales el inicio de mesas de diálogo con especialistas para llegar a un consenso en los trabajos de desasolve del río Santa Catarina. Quise grabar este video para informarle a la Sociedad de Nuevo León y sobre todo a quienes han estado al pendiente del tema del río Santa Catarina, decisiones que hemos tomado. Primero, en este momento se retira la maquinaria del río, vamos a ponerlo en pausa. Queremos parar para dialogar con la ciudadanía y decirles que siempre hemos estado y seguimos en coordinación y trabajando junto con Conagua, nuestros amigos autoridades federales. El tema del río generó un debate que es necesario ampliarlo en mesas de trabajo. Quiero decirles que como gobernador del estado, mi primera responsabilidad es cuidar las vidas y la seguridad, la integridad de la gente de Nuevo León. Tenemos mucha información, sobre todo especialistas y el Comité de Riesgos Hídricos, del riesgo latente que hay de llegar a un huracán. Este año, el fenómeno del niño, los calores que tuvimos, la semana pasada tuvimos golpes de calor por las altas temperaturas, todo eso ha generado un pronóstico donde hay muy alta probabilidad de huracanes. Los expertos, protección civil han subrayado que de no hacer nada pudiera haber inundaciones peligrosas en caso de huracán o ciclones y pudiera afectarse e inundarse 1.200 hectáreas. Para que se den una idea, es prácticamente todo el centro de la ciudad. Son miles de comercios, de avenidas, de calles, de casas y poner en riesgo 50.000 personas. Por eso, obviamente, esto que sucedió no es una ocurrencia, es parte de un plan muy nutrido y llevado a cabo por expertos y por especialistas. Pero al mismo tiempo comparto, y por eso he pedido que paremos y saquemos la maquinaria del río, todo el equilibrio ecológico que lleva y que convive en ese río, fauna y flora, porque nosotros, al igual que ustedes, amamos nuestro río, amamos nuestra ciudad y la queremos verde. Pero hoy hay un punto de debate y un conflicto que resolver. Por un lado, el derecho a la vida y a la seguridad ante el inminente riesgo de un huracán y por otro, el derecho al medio ambiente sano y a cuidar el equilibrio ecológico. Ambos derechos están en nuestra conjunción federal y local y como gobierno tenemos que lograr un punto medio, tenemos que lograr cómo intervenir para cuidar las vidas de los neoloneses sin afectar el río, el cauce, su flora y su fauna. Por eso, hoy les pido a todos tranquilidad. Lo que se intervino fue la parte más peligrosa de las que hay en el río, más inundable, pero no es ni el 1% del río y además se cuidó que la fauna nativa y los árboles de una talla específica pues no se tocaron. Vamos a tener esas mesas. Les pido paciencia, mucha comunicación y que ya que tengamos un consenso más amplio ya podamos todos juntos decidir cómo lograr este punto medio entre una posible inundación por huracanes y el cuidado del río. En el Inter, les digo, seguimos trabajando todos los días. Estamos acelerando los estudios para hacer la segunda rompepicos que tiene pensada desde hace 20 años hacerse y otros gobiernos no hicieron. Nosotros la vamos a hacer así como estamos dando mantenimiento y cuidando la rompepicos 1, la original. Y no dejamos de trabajar todos los días con Conagua. Nos vemos a diario en el tema del Cuchillo 2, en la Presa Libertad, entre otros muchos proyectos. Gracias por tu atención. Comparte el mensaje y a todo Nuevo León le digo estemos tranquilos. Tienen un gobernador que escucha. Tienen un gobernador que va a escuchar a todas las voces para tomar la mejor decisión para Nuevo León. Buenos días. Tienen un gobernador que va a escuchar. Tienen un gobernador que va a escuchar.